Voten por mí. La candidata Kiko dice, yo soy mano dura, amo mucho al Perú, y siempre he amado, y no soy corrupta, jamás he sido corrupta. ¿Le crees? Otro candidato, los ricos serán más ricos, y uno de Almite grita, ¿y qué hay de los pobres señor? A esos, a esos que se los come el tigre. ¿Le crees? Otro candidato, voten por mí, porque voy a fusilar a todos los corruptos, comenzando por Fofimori, Kiko, Ollanta, y de Iapita, de Iapita, a Kenji. Vizcarra dice, voy a ser presidente, pero esta vez voy a decir la verdad, y que el Perú es el primer país corrupto del mundo, y que yo no soy lagarto, simplemente soy pinocha. Un historiardista, los pobres serán primeros, y gritan un manchón de Almite, ¿y qué hay de los más pobres? A esos que se los traga el tigre, que se los traga el tigre, porque ya somos demasiado. Un escritor, dice, el día que sea presidente, marquen la palabra mentira, ¿por qué? Porque mi gobierno va a florecer la verdad, va a florecer la verdad. Otro candidato, dice, marquen el lápiz, porque en mi gobierno no va a haber pobreza, simplemente van a morir de hambruna. Otro candidato, dice, yo siempre he dicho la verdad, pero con B de burro, porque no sé si seré más inteligente que el burro, eso no lo sé, simplemente ustedes voten por mí. Otro candidato, marquen el balón de gas para que haya más oxígeno, más oxígeno que agua en el océano, pero no habrá a quién ponerlo, porque ya todos los peruanos se han muerto. En el frontis del palacio de gobierno, pone una gigantografía que dice, se busca candidatos, sin pizca de corrupción. Al día siguiente hay una cola, y está primero Montesinos, Pufimori, Ollanta, Toledo, y un montón de políticos mentirosos. Y al final se presenta, pues, Kenji, y dice, yo soy el único candidato honesto, soy más honesto que mi padre. Un niño, mami, mami, quiero ser presidente, y la madre le dice, no, hijo, ¿y por qué quieres ser presidente? Para vivir comiando y salir de la miseria, y salir de la miseria. Bueno, amigos, si te gustó este pequeño video, dale like, me gusta. Estamos saliendo después de tiempo, por decir la verdad, Face nos puso la mortaja, y la venda a la boca. Pero estamos amigos, ¿ya? Todo este contenido es inédito. Visita mi canal de YouTube, Victor Martín, y vas a gozar de muchas cosas más. ¿Ok? Gracias. Hasta pronto.